Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Empezamos este episodio con la entrevista de Carmen Boyosa al director del Museo del Barrio, Patrick Charpenel, quien nos habla sobre las actividades de esta importante institución. Luego, en la sede de City College Downtown, conversamos con los organizadores del Festival de Poesía de las Américas, Irene Santos y Carlos Aguasaco. Hablamos con la concejal Karina Rivera sobre los retos que se enfrenta a luchar por los derechos de vivienda en su distrito de Lower East Side. Y finalizamos en la Conferencia de la Música Latina Alternativa, con las artistas Gale de Puerto Rico, KF de Chile y Lía Cali de Barcelona, que nos dan sus impresiones sobre la industria de la música después del Me Too Movement. Y ahora, vamos con Carmen Boyosa y Patrick Charpenel. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boyosa. Hoy es un día muy especial. Tenemos la suerte de un invitado de lujo en una institución maravillosa, también de lujo y muy de Nueva York. Es Patrick Charpenel, director del Museo del Barrio. Te agradezco infinito que estés con nosotros aquí y quiero primero que nos platiques cómo caíste en estas aventuras del arte. Mis primeros óleos los hice a los seis años, pero el hecho de que se haya cruzado la filosofía con el arte, primero no son disciplinas tan ajenas. La estética es la disciplina filosófica que se encarga de abordar este tipo de experiencias. Y yo cuando decidí estudiar filosofía yo ya estaba metidísimo en el arte. Realmente lo único que hizo es enriquecer, tener esa formación teórica, darle mayor rigor intelectual a lo que yo ya venía haciendo desde hace tiempo. Lo que sí cambió es que yo un buen día di el brinco de artista curador. Soy de Guadalajara, soy tapatío, estaba viviendo en la Ciudad de México y se presentó la oportunidad de una exposición que iba a curar Olivier de Bois. Y aunque yo era uno de los artistas que iba a participar en esta exposición, me pidieron que asumiera el rol de curador. De las exposiciones y de tus aventuras curatoriales, ¿quieres platicarnos alguna que en este instante sea tu predilecta? Yo siempre quiero pensar que es la que sigue. Sin embargo, si tengo que hacer un poquito de memoria y de historia, recordaría a lo mejor alguna de las exposiciones que hice junto con Carlos Ashida. Y sería una exposición que se tituló ACNE. Tenía un subtítulo ACNE o el nuevo contrato social ilustrado que presentamos en la época de Teresa del Conde en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y fue una exposición que básicamente estábamos presentando una nueva generación de artistas que todavía no estaba, no tenía presencia en los museos. Esa generación de artistas yo creo que adquirió mayor visibilidad gracias a esta exposición. ¿Y la tentación de ser artista te ha regresado o no lo has abandonado del todo? Sí, lo abandoné. No abandoné el arte, pero sí abandoné la producción de objetos, la producción de imágenes. Decidí que mi camino iba a ser la producción de exposiciones y los textos críticos. Yo creo que fui parte de una generación que modificó drásticamente la manera de pensar, producir y hacer exposiciones. Y ahora estás en otro mundo. Vamos a empezar por el Museo del Barrio para quien no sepa de nuestra audiencia. El Museo del Barrio es un museo, lo que en inglés llamamos Cultural Specific Institution, que tiene un foco muy específico en el sentido de lo que programa, lo colecciona, la comunidad que representa. Fue fundado en 1969 por el artista radical, experimental, educador, activista Rafael Montañez Ortiz. Y lo fundó con el propósito de darle voz y visibilidad a una comunidad de artistas que estaba siendo excluida de todas las grandes instituciones culturales, de todos los museos internacionales de Nueva York. Es muy bonito porque inmediatamente lo empiezan a apoyar y seguir activistas. Es la época de los Young Lords. Lo segundo, que es muy importante, es que inmediatamente se convierte en un museo inclusivo. En el programa está presente el arte de otras comunidades latinas en los Estados Unidos. Empieza a convertirse en la casa cultural de toda la comunidad latina de Nueva York. Es un museo creado por la comunidad, no fue creado ni por políticos, no fue creado por mecenas de las artes. Y ahora tú, mexicano, de la Nueva Galicia, de Guadalajara y de Ciudad de México, llegas aquí cuando la ola de inmigración de mexicanos en Nueva York es también bastante significativa. Efectivamente, los movimientos demográficos son muy interesantes. Históricamente, Nueva York había sido una ciudad marcada por la comunidad puertorriqueña y dominicana, pero la comunidad mexicana ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Las proyecciones que puede llegar a convertirse la comunidad más numerosa en un futuro próximo. Es una comunidad latina muy diversa, muy integrada en todos los sectores productivos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es reescribir la historia cultural de los Estados Unidos, rompiendo un poco con el canon eurocéntrico y demostrando que los latinos siempre han estado aquí. Creo que este es el momento de que los grandes museos de Nueva York y los grandes museos de Estados Unidos describan la historia cultural de los Estados Unidos, incluyendo las grandes aportaciones que han hecho los latinos. En tus planes, ¿qué tienes para el Museo del Barrio? Platícanos cómo, de alguna manera lo has prefigurado con lo que acabas de decir. Bueno, uno de los más importantes es hacer una expansión. Está muy bien ubicado, estamos ubicados en el barrio. Obviamente hacemos honor a nuestro nombre. Sus galerías tienen un espacio reducido con el propósito de no solamente tener galerías donde podemos permanentemente mostrar nuestra colección, que es una de las colecciones más importantes de lo que es la producción latinex en los Estados Unidos. Pero queremos tener la capacidad de estar presentando varias exposiciones a la vez. Pero no solamente estamos hablando de una colección y de exposiciones, estamos hablando de programas públicos. Somos un museo comunitario. Uno de sus roles, uno de sus papeles es mantener viva algunas de las tradiciones de los latinos en Nueva York. Por eso organizamos una profesión muy grande de Día de Reyes. Por eso el Día de los Muertos es otra de las celebraciones que son muy importantes para el museo. Estamos arrancando esta expansión con apoyo de DCLA, del Departamento de Cultura de la Ciudad de Nueva York. La campaña que vamos a iniciar para captar apoyos de fundaciones, de mecenas, de amigos que simpatizan con la causa latina en los Estados Unidos. Una pregunta aquí de rigor. ¿Qué es para ti Nueva York? Nueva York para mí, hablé hace un momento que es una capital cultural, pero para mí Nueva York es la capital de la diversidad. Es una ciudad que celebra la diversidad. Siempre decimos que somos la minoría más numerosa de los Estados Unidos. En realidad habría que cuestionar si el término minoría nos sigue haciendo justicia. Más de 60 millones de latinos viviendo en los Estados Unidos. Nueva York, la ciudad más diversa, con una población no solamente numerosa, sino que representa el Caribe, México, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, el Museo del Barrio tiene que ser la plataforma que introduce complejidad en las conversaciones sobre identidad, diversidad. Y esa complejidad no es otra cosa que riqueza. Muchísimas gracias, Patrick. Te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias a ustedes. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Esta es Nueva York. Nueva York es tradición y poesía. ¿Cómo prepararse para el Día de Muertos? Yo les cuento usando una calaverita videoliteraria. El momento llega y ya sabrán que nuestras familias nos dejan, pero sus almas se quedan en el entorno. Ya sentirán. Nada que temer y mejor saber para no temer que el ansia va a aparecer. A pasar la tradición, pues es esencial función. Desde mi corazón, soy madre. Es mi posición. Natalia, mi hijita. La muerte da risita. Todo se recicla. Y a revivir invita. Para eso, el Día de Muertos. Para hablar y reírnos con ellos. Dejando esto como sellos. En la memoria. Son bellos. Ya con esta me despido. Es la última copla y respiro. Señora Muerte, ya me retiro. Con motivo de la celebración del décimo aniversario del Festival de Poesía, nos desplazamos hasta la sede de City College Downtown para conversar con sus organizadores, Irene Santos y Carlos Aguasaco. Al probar un beso amargo, las más delicadas papilas se queman. Después, y como castigo, uno desarrolla solo el antojo mordaz a sabores puros, como el café sin leche y el tequila derecho. Se reemplaza el paladar dulce de la felicidad. Es ingenuo que gozábamos de niños. Con el áspero del sufrimiento. Ese tormento que repudiamos de adultos. Por el simple y desafortunado hecho de haber saboreado un labio maldito. Yo me involucré con lo del Festival de Poesía el año pasado. Vi que estaban pidiendo poemas para ver si se podría participar. Y envío algunos cuantos. Y bueno, me aceptaron, ¿no? Entonces participé como participante, como una de las poetas, pero también como público, ¿no? Porque tú, al participar, tú también estás sentado, tú estás escuchando, tú estás viendo. Y la verdad que el tener ambas perspectivas me ayudó mucho para poder comprender la diversidad del evento. Un evento sumamente diverso e inclusivo. Nuestro decano aquí en esta división, el profesor Juan Carlos Mercado, generó la idea de una maestría en el estudio de las Américas. Porque nosotros no creemos en una división artificial entre American Studies y Latin American Studies. Fíjate, estamos aquí en Nueva York, en un programa que se llama Nueva York, hablando en español. Entonces, el estudio de las Américas busca hacer una aproximación comprensiva a todo el hemisferio. En esa misma idea, el profesor fundó el Festival de Cine de las Américas que busca celebrar la rica diversidad de los pueblos y las culturas de las Américas. Como correlato de ese Festival de Cine, yo propuse hacer un Festival de Poesía. Festival de Poesía que celebre todas las lenguas que se hablan en las Américas. Y por eso es un Festival de Poesía multilingüe, que utiliza el inglés como lengua franca, pero que tiene todas las variantes del español, lenguas originarias prehispánicas de las Américas, y que trae también poetas de Asia, África, Europa, Oceanía. El Festival comenzó en el 2014. Carlos me dice, Irene, ¿por qué no hacemos un festival? Comenzamos con pocas personas. Pero esas pocas personas se convirtieron en 60 poetas. Son tres días maratónicos, tenemos los días completos, tenemos actividad en el Consulado Argentino, en el Wal Whitman, en Long Island, tenemos la inauguración aquí, el Consulado Argentino, y el cierre en el Instituto Cervantes. La presencia hispana es fundamental, como es fundamental aceptar que los Estados Unidos son un país de Hispanoamérica. El 47% de este territorio fue explorado por personas que hablaban castellano, que hablaban español. La primera lengua europea que se habló en este territorio de los Estados Unidos fue el español. El primer inmigrante a Nueva York se llamaba Juan Rodríguez y hablaba español también. Y somos el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. La poesía para mí me sana, me salva en muchas ocasiones, creo que la mayoría de las ocasiones. Y yo enmudesco cuando está nublado, cuando una leve y prolongada lluvia suena en las ventanas y toca el suelo caliente y seco desde hace tiempo. Enmudesco también cuando no se escuchan pasos en el techo, que es el piso dormido, arriba de las luces que aclaran el principio de las noches. Así enmudesco. Pero atenta espero, la sorpresa anhelada, un beso sin ruido, o el abrazo alargado que demuestra la certeza del amor, donde los días libres a veces son más mudos. Yo vivo con un trastorno mental y abarco el tema muy directamente en mi poesía. Entonces, lo que yo leí durante mi primera lectura fue un poema en prosa que había escrito sobre el suicidio. un tema muy personal. Cuando ya todos concluimos nuestras lecturas, estamos todos despidiéndonos, vienen dos personas del público y me dicen, Jacqueline, muchas gracias por hablar de esos temas. y siempre para mí, esa es la parte más importante de la poesía y de la presentación, la lectura en público, ¿no? Es poder conectar con aquellos que están en el público de una forma muy visceral, de una forma muy real, muy humana. Yo defiendo la idea de la poesía como una forma de conocimiento que desborda el proyecto de la modernidad, porque la modernidad pues tiene un proyecto científico a través del método. En la poesía hay una forma de conocer lo humano que combina tanto lo histórico como lo psicológico. Y en ese sentido, la poesía es la forma en la que algunas personas buscamos decir la verdad o lo que consideramos es lo cierto. Debo decirte, madre, que existe un lugar en el mundo al que todos llaman Nueva York, un lugar alto y lejano y aún más alto. Más alto que la iglesia en el Cerro de Monserrate y sus palomas sonámbulas. Más alto y lejano que el volcán en que pereció nuestra especie y sus cenizas azules quemando nuestros rostros mestizos. Nueva York es moda. Tal y como pudimos ver en la New York Fashion Week, muchos diseños tienen influencias latinas. Carrier, carry-all, tipo de bolso de cuero de uso masculino original de Colombia. Su versión moderna es el satchel. Pantalones de gaucho, usado por vaqueros en las pampas de Argentina y Uruguay o se les llama culotes. Blusa de hombros descubiertos y pollera de boleros. En Encanto vemos el atuendo tradicional. Hoy, tanto la blusa como la falda larga con volantes están en cualquier armario. Ponchos. Originarios de los Andes. Los ponchos son usados por los agricultores para protegerse del frío. Hoy están en las pasarelas más importantes. Sombrero de Panamá Originario de Ecuador se hizo popular en Panamá gracias a políticos como Teddy Roosevelt y actores como Humphrey Bogart. Nueva York es comunidad. La concejal Carlina Rivera nos habla sobre su incursión en la política y los retos que enfrenta al luchar por los derechos de vivienda en su distrito Loisaida, el Lower East Side. Creo que lo que me inspiró a correr por oficio y hacer ese jump de ser un activista y un advogado a que realmente se ve a servir como un oficial oficial en public service fue porque de mi background y mi Latina identidad. I grew up en un neighborhood que por un tiempo es Puerto Rican. Es Loisaida. Eso, para mí, en seeing mi neighborhood change y displacement y realmente también lo que el Lower East Side es lo que muchos consideran uno de los primeros en Nueva York City para rapidamente gentrificar. Eso es lo que realmente me inspiró mi interés en figuring cómo podemos empujar hacia especial, big, powerful interests that weren't taking care of the families that I grew up with. I grew up with a single mother who came here from Puerto Rico. She found a job to care for her two girls. We were raised on government subsidy, you know, on WIC, supplemental food programs. And so understanding that I could be an elected official, I think, was the first challenge to get over. For those of you who don't know, I'm a proud Puerto Rican girl from the local home. It's a part of who I am, it is a part of my identity, and it certainly deserves a place in this race. When the Dobbs decision came out and people realized that there was going to be a stripping away of rights that many of us consider fundamental, it really did discourage people into believing that government can change and to even feel represented. What I try to tell people is that protests, civil disobedience, that all makes a difference. It all works. I have taken part in it, I've participated, I've blocked the street, I've occupied a building, I've organized in buildings where people were feeling abused and harassed by their landlord, not receiving services. And all of that leads to this larger movement. And every single, I think, significant moment in the history of civil rights has actually been led by these sorts of actions and strategies and particularly by young people. I have a conversation with my neighbors very frequently on what the government actually does for them, what public servants do, why it's important to even vote. And besides that, I think it's a civic duty and a responsibility and something that people fought very, very proudly for. or it is your participation in a democratic process that has to remain strong. And really, Latinos are a very big voting bloc. And so we have to start realizing, I think, the power of that and that elections do matter. I think the key issue is the issue of housing, the lack of the supply, the quality of housing that is available. You know, as large as the number of Latinos that are living in New York City, half of us are living in low-income conditions and living in poverty. I consider housing to be health care. If you are in a safe, stable environment, you feel better and you feel like you can go out there and you can work and you can go to school and be a member of your community. Immigration is an issue. I think it tells the story of our nation, of our country. I think specifically New York City and where I'm from, the Lower East Side, has a beautiful history of waves of immigrants coming into the Lower East Side to start their life and build from there. But I think key is just embracing and welcoming families because if you think that you're having a difficult time just trying to understand the situation or reading the news or figure out how we can get to this moment, can you imagine what they've been through just to get here? And these stories that I've heard directly from people that have come into New York City to seek a better life, I've been absolutely inspired. I've been saddened also by some of their experiences. They're very, very harrowing. But I know it's our responsibility to support people who want to contribute, who want to be a part of their community. And it's up to us to make sure that we live up to the story of not just New York City but this country and accepting families. Nueva York es cultura. ¡Gracias! Durante la Conferencia de Música Latina Alternativa nos reunimos con las artistas Gale de Puerto Rico, KF de Chile y Lía Cali de Barcelona para conversar sobre sus comienzos, la pandemia y la industria de la música después del Me Too Movement. Siempre supe que estaba conectada con la música, así fueron mis comienzos básicamente, siempre supe que lo que yo quería hacer era cantar, ser artista, componer canciones y escribí mi primera canción a los 7 años, empecé a componer con otros artistas, he escrito con muchos artistas que admiro muchísimo como Shakira, Juanes, Manuel Turizo, Anita. Y aunque a veces la vida sabe rara Empecé mi proyecto propio ahora como un año y ahora lleva desde marzo fuera, o sea, lleva cuatro mesescillos, una cosa así. Y yo llevo escribiendo y como más metida en hacer música desde la cuarentena. Una vez empecé a escribir, colgué una canción con un amigo tal, así, riéndonos. Llego a los 10.000, yo, uy, la primera canción que colgamos. Y de ahí me llamó el amigo este, él está muy metido en la movida del hip hop, hacía bases para gente muy grande de ahí en España. Y me dijo, vamos a hacer una banda tú y yo juntos, hicimos Sibila. KF viene de Karim Francisca, que son mi primer y segundo nombre. Y cuando yo partí haciendo música como más, como partí con el hip hop, ¿no? Entonces, como que el KF era como un alias que yo adopté medio rapero y que luego ya mi proyecto se fue fusionando con otros estilos como el R&B, el Neo Soul, pero se quedó el nombre, ¿no? KF, de Karim Francisca. De aquí a julio tengo vida en otro lado, y aunque todo esto lo habíamos planeado, la verdad nunca pensé que todo oliera así. El proceso de mi primer álbum, que se llama Lo que no te dije, nace de un break up por el que pasé. O sea, terminé una relación que sabía que no era para mí, sentía que me estaba perdiendo en la relación, estaba dejando de ser yo. Y me puse, decidí ponerme a mí primero, quererme más a mí, elegirme a mí. Y ahí nacen todas estas canciones, que es como un sube y baja de emociones de cuando terminas una relación y de las cosas que yo estaba viviendo en ese momento. Y estas canciones nacen antes de mi contrato con Sony, de hecho. Esta oportunidad llegó después y ellos estaban interesados en escuchar mi propuesta musical, les encantó. Y ahí es que decidimos partner up. En el estudio, gracias a tener la previa de Sibila, como ellos tenían un estudio, nosotros ya grabábamos y yo escribía y grababa en el estudio. Entonces, la gran mayoría del disco está hecho así, está hecho yo yendo al estudio y diciendo, me siento así, necesito sacar esto. Y a partir de ahí construíamos, escribíamos, veíamos cómo enfocábamos la base, la parte musical y toda la historia. Y para mí, pues, no sé, es la forma que me gusta hacerlo. Para mí es un goce realmente encontrarme con el micro, con el... El primer disco salió en el año 2021. Es mucho más hip hop soul, R&B, tiene como ese timbre. Y ahorita el segundo disco también junta como los mismos estilos, pero está más enfocado en canciones que yo siento que canalicé un poco. El proceso ha sido más maduro, más de saber más o menos cuánto me voy a tardar y de esperarlo también. O sea, como que el álbum, a diferencia del single, requiere de un compromiso del artista, de esperarlo, de generar una línea editorial alrededor para que no queden canciones como tan extremas una de la otra. Este es el momento y es un gran momento y estamos caminando hacia algo mejor cada vez. Gracias a Dios, los hombres con los que he trabajado son todos maravillosos y me han inspirado, ayudado. O sea, profesionales, me tratan con respeto y ha sido muy increíble. Y yo sé que no ha sido el caso para muchas, pero gracias a Dios para mí sí. Y creo que está todo en ayudarnos, en abrir las puertas para seguir dándonos oportunidades y support each other. Y hay espacio para todas. Yo creo que estamos en un muy buen momento y caminando para algo mejor. Por ella estaba yo predestinada a vivir, llevas conmigo desde que nací, mi padre estuvo a punto de vivir de ti. Para mí, entrar en la industria, mira, sí que sé que tengo amigas como que han tenido más percares. Yo he tenido también algunos, pero como que yo me he metido más en la movida del rap y no rapeo, sino que canto. Eso me ha dado más entrada y más facilidad. Tengo amigas que como que rapean en toda la historia y se les ha hecho un poco, rapean increíbles, son diosas y en España son el top. Pero como que son, no sé, parece como que hay como más rivalidad o lo que sea. Igual a mí se me han abierto más las puertas, los hombres y toda la... Yo con la industria no trato directamente, aunque sí, indirectamente, pero sí que estas personalidades así como que están más metidas en toda la historia me han abierto mucho más las puertas, yo creo que por el hecho de cantar, de no ser como competencia directa, sino de estar aportando una cosa diferente. Sí, ha sido un desafío. Yo, por un lado, le agradezco igual todas las experiencias tal vez duras o no tan bonitas que tuve por ahí, porque esas experiencias me hicieron tomar fuerza y de yo decir, bueno, me voy a atrever a producir, me voy a atrever a hacer cosas que generalmente no hacen algunos artistas. Uno también, como mujer, dice, hay mucho prejuicio, ¿no? De como, pero ¿cómo voy yo a producir? Que tuve que aprender a equilibrar con la energía femenina, que es hermosa, que también es poderosa, que uno la percibe desde el mundo occidental como algo débil, pero no es así, es muy fuerte. Y tuve que darle espacio también, darle volumen y quitarle un poco al otro para que se equilibraran y lograr tener en mi ser y en mi música estas dos energías, por lo menos cerca, ¿no? No tan distanciadas la una de la otra. No se pierdan el próximo episodio de Nueva York, con invitados de lujo como la exitosa escritora argentina Claudia Piñero, la cantante mexicana de jazz Mago Serrera y City College, con su división de programas especiales, a donde vemos cómo preparan estudiantes para el GED. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu.nuevayork. Impactenos. Noempio. Yig Igu moisture. Y Po